El ciclo de cine Luis Buñuel en México presenta La hija del engaño Don Quintín es un modesto viajante de comercio que pasa por continuos apuros económicos. Un día descubre a su esposa con otro hombre y la echa de casa, dudando de la paternidad de su pequeña hija, la abandona, pero al cabo de los años decide buscarla. ¿Supieron algo de mi hermana? No, nada, ¿y usted? Tampoco. Pues acaba usted de firmar mi sentencia de muerte, porque cuando se lo diga a Don Quintín, requiescandil paz, cadáver. La hija del engaño Con Fernando Soler, Alicia Caro y Fernando Soto Mantequilla Ciclo de cine mexicano en la pantalla de los medios públicos de Morelos Domingo 14 de mayo, 18 horas El canal de Morelos